Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos sinceros Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos verdaderos Yo te enseño a besar los besos fríos, son de impasible corazón derrota Yo te enseño a besar los besos fríos, inventados por mí para tu boca Inventados por mí para tu boca Amén 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 Amén